¿Usted ya se ha consagrado? En el curso en línea gratuito de preparación que está a punto de comenzar, usted tiene esta oportunidad. Es un paso que cambiará su vida espiritual. Durante 33 días, haga esta preparación con nosotros. Es la misma que hicieron San Juan Pablo II, Santa Teresita, San Pío de Péter el China y muchos santos más. María espera que usted diga sí, porque quiere que Dios le conceda a usted y a su familia muchas gracias. Haga clic y participe. Que Dios le bendiga.